¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gestión y Democracia. Comenzamos rápidamente, les invitamos a ver nuestro resumen de noticias. Mi nombre es Sharon Guzmán y de esta manera comenzamos. Todo lo acontecido en la semana. Resumen de noticias. De acuerdo a los últimos reportes registrados por los diferentes desastres naturales, dos municipios fueron afectados. Los últimos acontecimientos ocurridos hace tres días en el municipio de Icla, en Choromomo, en la comunidad de Churumatas, en la comunidad de Ioni, han caído torrenciales, lluvias, con fuertes vientos, ha afectado a viviendas, a cultivos de cebolla, de frutales, y ha también afectado a tramos del camino carretero que conecta Icla con la zona de Ioni y con esta Icla con la cordillera de Sumer Alto que conecta a Tarpita y a Suduí. Lo propio, están ya siendo evaluadas esas afectaciones a cultivos para su atención inmediata y en cuanto al camino carretero, ya ha sido establecido mediante una intervención inmediata directa del servicio de caminos que depende de nuestra gobernación. Otra área afectada son las comunidades de Roteí y las devueltas del municipio de Pillar, donde ha caído granizo y fuertes vientos que ha destrozado algunos techos de viviendas y ha afectado también cultivos de signos que entran a de pago. Lo propio, están ya realizándose los últimos ajustes a la evaluación técnica. Vamos a ver que vamos a intervenir también con comunicaciones químico-farmacéuticas y en el caso de aplicación de viviendas, posiblemente con votación de cadenas para la aplicación de sus techos y de esas viviendas. Este 18 y 19 de octubre se llevará a cabo el sexto festival inclusivo de personas con discapacidad en el municipio de Mojocoya. Lo realizado en los días 18 y 19 de octubre, se ha dado la invitación mediante nuestros medios de comunicación, nuestro municipio, participar a los nueve municipios en este evento tan importante en Mojocoya y siempre con agradecimiento de la gobernación, agradecimiento a Treves por este apoyo también en el tema con las personas con discapacidad. Muy contentos y muy felices, pues les esperamos en nuestro municipio con brazos abiertos. Se hizo la entrega del estudio a diseño final de nuestra terminal, obra que será entregada en un plazo de 540 días calendario. La ciudad de Sucre, como la ciudad blanca de América, que necesita tener una nueva infraestructura, infraestructuras modernas ya en base a lo que se avanza la tecnología. En total, todo el proyecto, a partir del movimiento de piezas, a la conclusión, tendrá un costo de 148.257.608 millones de boletos. Entonces, queremos informar a toda la población que entramos ya con los hechos. Ya entramos, ya, vamos a la obra. No hacemos ninguna propaganda, no hacemos ningún show, sino hacemos las obras como deben ser. Y por ello, se ha dado una modulación para la construcción misma del proyecto de los obras civiles, pues hemos modulado en seis módulos. Y el primer módulo entra en licitación. Y el resto, del 2 al 6, ¿no? Son cinco módulos restantes que quedan. Entonces, entran en licitación a partir de los primeros días del mes de enero. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, no va a trabajar una sola empresa. Trabajarán varias empresas. Para cada uno tiene sus módulos donde tienen que trabajar escanciamiento. Entonces, para ellos se ha hecho el estudio. Acabar en menos tiempo. Trabajar con varias frentes de empresas constructoras, ¿no? Entonces, ¿para qué? Podamos ganar a mi tiempo. En su administración, el gobierno departamental autónomo de Chukisaca. Se hizo la entrega de indumentaria a representantes de Chukisaca que participarán de la octava Olimpiada Científica Estudiantil a realizarse en el departamento de Potosí. Nuestra constitución política del Estado establece que el pilar fundamental del Estado es la educación. Y como decían las autoridades, la educación significa la liberación tecnológica, la liberación científica. La educación es sinónimo de la liberación de nuestros pueblos. Para el Estado boliviano, para el gobierno, es una prioridad apoyar a la educación boliviana, a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Porque solo un país con un nivel de educación puede salir adelante en su desarrollo. Por ello, estamos frente a ustedes, frente a los mejores estudiantes que deberán hacer una representación a nivel nacional. por ello, en estas octavas Olimpiadas Científicas Estudiantiles que se realizará en el departamento de Potosí, en la ciudad de Potosí, el 2 y 13 de octubre, nosotros como gobierno departamental, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, estamos apoyando con la indumentaria, con un distintivo para toda nuestra delegación. En el mes de la discapacidad, te invitamos a participar de nuestras actividades, juegos recreativos, festival cultural, elección de la Miss y Mister Simpatía, misa de acción de gracias por la vida, desfile cívico en Plaza 25 de Mayo. Queremos contar con tu participación. Te esperamos por un mundo sin baseras. 15 de octubre, Día de la Persona con Discapacidad. Es un mensaje de la Gobernación de Chukisaca. Vamos caminando hacia el progreso de nuestra amada tierra, Chukisaca. Vamos que se puede estar contentos y ver el sol salir, iluminando nuestro porvenir. Si todos nos unimos, si todos trabajamos, junto a nuestro gobernador, lo lograremos. Para un pueblo que crece, un gobernador que construya el progreso y un futuro mejor. Para un pueblo que crece, un gobernador que construya el progreso y un futuro mejor. Para Chukisaca. ¡Gracias! Es un mensaje de la Gobernación de Chukisaca. Continuamos con Gestión y Democracia. Hablaremos del sueño anhelado por todos los chukisaqueños. Hablaremos de la construcción de la nueva terminal de buses. Para más detalles, nos vamos contigo, Jenny. Muchas gracias, Sharon. En esta ocasión vamos a hablar de lo que los chukisaqueños esperaban por bastante tiempo, cómo es la terminal de autobuses. Para que nos dé más información, qué tiempo tuvimos que esperar, nos encontramos con el ingeniero Carmelo Valda. ¿Cómo está? Bienvenido. Secretario de Obras Públicas. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Háblenos, ¿qué tiempo tuvimos que esperar todos los chukisaqueños para poder lograr este gran proyecto como es nuestra terminal? Mira, Jenny, la verdad que yo me he ido hace bastante tiempo, por lo menos hace unos 10 años, un poquito más, tal vez 12 años o 15 años, se ha ido hablando de la terminal, porque ya la vida útil de la actual terminal ha colapsado hace bastante tiempo. Es por eso que se ha ido buscando lugares, entonces ha habido problemas, ha habido bastantes problemas, especialmente en los distritos, pero gracias a Dios el año pasado en agosto, después de mucha gestión, en agosto de 2017, el Consejo Municipal ha aprobado la transferencia, ¿no? Entonces, porque el gobernador, así que entró en su segunda gestión, ha suscrito un convenio con nuestro hermano alcalde, con el ingeniero Iván, pero este convenio no ha sido ratificado por problemas sociales en el Consejo Municipal. Sin embargo, el año pasado, en agosto, se ha suscrito, se ha ratificado el convenio y a partir de ese momento el gobernador nos ha instruido rápidamente a hacer los trámites administrativos para iniciar la licitación del estudio, ¿no? Entonces, el estudio en diciembre de 2017 ha comenzado, se ha contratado a una empresa chukisaqueña, profesionales chukisaqueños, han elaborado el estudio de diseño final, la empresa consultora JLTA Taboada asociados, a la cabeza del arquitecto José Luis Taboada, y se ha concluido el estudio en agosto de 2018, con un plazo de ejecución de ocho meses, con un costo de inversión del estudio a diseño final de 2.4 millones de bolivianos. Ya está licitado en SICOES, el primer módulo, se hace la apertura de sobres la primera, fin de mes, 29 de octubre, y está prevista la firma de contrato con la empresa constructora quien se va a hacer cargo del movimiento de tierras la segunda semana de noviembre, vale decir que la terminal arrancará la segunda semana de noviembre con un plazo de ejecución de 90 días, el tema del movimiento de tierras, porque se tiene que mover más de 126 mil metros cúbicos, entonces, ya se ha arrancado la ejecución de la terminal, el plazo de ejecución está para dos años, previsto la conclusión para el año 2020, nosotros quisiéramos concluir la terminal en la gestión antes de que se vaya el gobernador, pero eso obviamente va a depender mucho de las empresas, nosotros vamos a poner el mayor esfuerzo, mayor empeño para que la terminal se concluya el año 2020. ¿Cuántos módulos van a ser para concluir todo? Mira, la terminal está dividida en seis módulos, el primer módulo es el tema de movimiento de tierras, no nos olvidemos que está ubicado la terminal en la zona Casa y Pesca, es una colina, se ha aprovechado la topografía para el diseño, es por eso que se ha dividido en seis módulos, el primer módulo está el movimiento de tierras, segundo módulo es el edificio central, que sería este bloque central, tercer módulo el bloque bloque de encomiendas, el bloque de encomiendas, cuarto módulo todas las áreas exteriores, va a decir los parqueos más los accesos dentro de la terminal, los accesos fuera de la terminal corresponde al gobierno municipal, pero dentro de la terminal todos los accesos, los parqueos, es el cuarto módulo, quinto módulo es el tema de telecomunicaciones y electrificación, dentro de la terminal hay circuitos, bastante circuitos porque es una terminal moderno, automatizado, y el sexto módulo es el equipamiento, nosotros hemos visto que el proyecto debe ser integral, no podemos concluir la terminal y después sin equipar, es por eso que se han tomado ya las previsiones, la consultora ya ha tomado esa previsión de que una vez concluida la obra, obviamente también debe estar equipada, para que una vez concluida inmediatamente debe arrancarse la operación y mantenimiento en la terminal. ¿Cuánto va a tener de costo en total la terminal? Mire, todos los módulos ascienden o todo el proyecto asciende a un costo de 148.2 millones de bolivianos, 141 millones de bolivianos toda la infraestructura, vale decir, los seis módulos y 7 millones la supervisión, vale decir, el costo está aproximándose a 148.2 millones, casi cerca de 150 millones, ¿no? Para eso nosotros nosotros para esta gestión de 2018 tenemos garantizado al 100% de recursos para el primer módulo, Movimiento de Tierra. Para la siguiente gestión PUA 2019 tenemos garantizado 40 millones de bolivianos, ¿no? y obviamente que si hace falta más recursos en la gestión de 2019 nosotros vamos a hacer modificaciones internas para garantizar la construcción de la terminal. Nuestro primer proyecto, mega obra, nosotros vamos a garantizar, el gobernador se ha comprometido en la campaña electoral a hacer tres megaproyectos para Sucre específicamente. ¿Cuál es? El hospital tercer nivel ya ha arrancado con una inversión de más de 450 millones está en plena ejecución en el hospital. ¿Es en el La Jastambo? En el distrito 3 o en la Jastambo, ¿no? El segundo megaproyecto que se comprometió es la terminal, hoy se hace realidad, ya está arrancando, nosotros vamos a arrancar segunda semana de noviembre, arranca la terminal y el tercer megaproyecto que se comprometió es la doble vía Sucre en Paráez. El estudio se ha concluido, el convenio está ya en revisión, el convenio de la doble vía, nosotros esperemos que hasta fin de gestión o fin de año ya también se licite la doble vía. Por lo tanto, el gobernador está cumpliendo con los 3 megaproyectos que adicionalmente obviamente hemos hecho muchos proyectos en el departamento, pero para Sucre específicamente estos 3 megaproyectos en esta gestión se está haciendo realidad la ejecución de los mismos. ¿Y el proyecto de la terminal es completamente de la gobernación o tiene contrapartes del gobierno municipal o nacional? Contraparte del gobierno municipal es la transferencia de terrenos y la inversión de los 148 millones es 100% financiamiento de la gobernación. Hoy los recursos de la gobernación se han estabilizado, las regalías se han estabilizado, el barril del petróleo se ha estabilizado, por lo tanto, las regalías están garantizadas para el departamento y con esos recursos se va a ejecutar la terminal. No vamos a tener ningún inconveniente en gestión 2019 ni en el 2020. Por lo tanto, 100% financiamiento de la gobernación y también a cargo de la ejecución del proyecto va a estar la gobernación. Bueno, ¿cuáles serían las palabras de usted que es el secretario de Obras Públicas a toda la población que a lo mejor hasta ahora no se lo cree que ya esto es un sueño hecho realidad? Así es, es justamente por eso también el gobernador me decía no presentaremos el estudio, presentaremos, no nos va a querer la población porque se ha hablado mucho tiempo de la terminal, por eso me decía presentaremos el diseño que lo hemos presentado el pasado lunes y presentaremos la licitación tal cual lo hemos hecho es una realidad queremos decirle a la población que el gobernador está cumpliendo su palabra y nosotros nuestro compromiso con la población de trabajar para que este proyecto tal cual está diseñado se haga realidad y en los plazos establecidos. Nosotros sabemos que el actual terminal ha colapsado hace 10 años entonces a partir de las 5 de la tarde el tráfico está saturado en esa zona del actual terminal especialmente por la calle o la avenida Nicolás Ostea Gutiérrez entonces realmente es de imperiosa necesidad de que la terminal arranque hoy está arrancando queremos decir la población que confía en nosotros en el plantel técnico y que en la gobernación que si lo vamos a hacer la terminal ya estamos iniciando y vamos a controlar el tema de calidad y los tiempos entonces esperamos que el 2020 se concluya la terminal Bueno, ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Gestión y Democracia más adelante estaremos con el arquitecto Willy Portugal quien nos explicará cómo va a estar compuesta la terminal En el mes de la discapacidad te invitamos a participar de nuestras actividades juegos recreativos festival cultural elección de la Miss y Mister Simpatía misa de acción de gracias por la vida desfile cívico en Plaza 25 de Mayo queremos contar con tu participación te esperamos por un mundo sin baseras 15 de octubre día de la persona con discapacidad Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca Vamos caminando hacia el progreso de nuestra amada tierra Chuquisaca Vamos que se puede estar contentos y ver el sol salir iluminando nuestro porvenir Si todos nos unimos Si todos trabajamos junto a nuestro gobernador lo lograremos Para un pueblo que crece Un gobernador que construya el progreso y un futuro mejor Para un pueblo que crece Un gobernador que construya el progreso y un futuro mejor Para Chuquisaca Es un mensaje de la gobernación de Chuquisaca Continuamos con Gestión y Democracia Momento de continuar con mucho más de Gestión y Democracia en el cual seguiremos hablando del proyecto de nuestra terminal con el arquitecto Willy Portugal de la empresa JLTA Taboada Asociados ¿Cómo está? Bienvenido ¿Cómo estás Jenny? Un gusto estar acá y poder mostrar a la población ya el trabajo el fruto de casi ocho meses de trabajo en la empresa por fin estamos exponiendo el proyecto a la población ¿Cuántos arquitectos son los que trabajaron en esta maqueta? Bueno, mira al inicio hemos empezado tres arquitectos a la cabeza del arquitecto José Luis Taboada quien es el representante legal de la empresa y el arquitecto Carlos Arandia y mi persona Bueno, se pensó mucho para llegar al diseño de nuestra terminal Bueno te comento que este proyecto anhelado ya hace bastantes años hemos ido yo personalmente he tratado de ir participando en este proyecto y cada vez no se daba hasta que al final se pusieron las pilas y sacaron la licitación te comento que la licitación se presentaron creo que cuatro empresas eran tres paseñas una de Cochabamba y una sola de Chukisaca que fue la empresa con la que entramos fue un grupo de profesionales jóvenes que nos animamos y nos arriesgamos para poder hacer realidad este sueño ¿no? de todos los chukisaqueños Bueno, sí mucho tiempo ya lo estaban esperando pero ahora ya está a punto de empezar a las segundas semanas de noviembre como decía el ingeniero Carmelo Valda Sí bueno lo bueno es que ya la tenemos terminada ¿no? Tú me preguntabas cómo ha sido el proceso de diseño cómo hemos empezado pues bueno lo primero que se hace es juntar al equipo fuimos con todo el personal a la inspección del terreno y ahí es donde nos llevamos la sorpresa no era un terreno como nosotros esperábamos plano para poder porque una terminal se requiere varios espacios amplios para la maniobra de las movilidades de las flotas entonces ahí fue donde nosotros nos chocamos con el primer con el primer problema ¿no? tenía una pendiente bien accidentada un terreno bien accidentado perdón mucha pendiente y ahí es donde nos replanteamos el proyecto para poder darle la mejor solución funcional arquitectónica y nos pusimos a investigar y a ver qué materiales qué tecnología podríamos usar para poder llevar adelante este proyecto sin ningún problema en la construcción luego teníamos otra premisa que era la de darle una identidad propia algo que caracterice y nos identifique como chuquizaqueños a nivel nacional y que sea un referente incluso a nivel internacional ¿y en qué pensar? bueno ahí es donde recuerdo como anécdota el arquitecto José Luis Tavoada él tenía en su cuaderno unos esquemas ¿no? que hizo cuando estábamos pensando en el proyecto y nos mostró unos esquemas ¿no? donde hizo unos dibujitos donde se veían los cerros y nos pareció interesante y desde ese momento dijimos este es el proyecto pero como te digo era un esquema era un dibujo simple donde nosotros queríamos dar esa identidad reflejaba mucho ¿no? o sea queríamos que los cerros que son los elementos que más caracteriza a Chukisaka a Sucre y además que se encuentra detrás del terreno están los cerros entonces esa fue otra de las premisas de la cual queríamos partir y como te digo lo que más nos condicionó fue el terreno ¿no? o sea la forma del proyecto la ubicación todo está condicionado más que todo por el terreno bueno y de allí que se piensa que la terminal tenga varios niveles sí bueno vamos a empezar ¿qué te parece si empezamos por la fachada? ya me habías comentado que las dos formas son de los cerros que es el Sikashika y el Churukalia ¿las aletas? bueno las alitas o bracitos que nosotros estamos denominando hacen referencia a que te da la bienvenida ¿no? se ha utilizado una forma geométrica simétrica que nos ha permitido usar el tema de equidad ¿no? es lo que queremos lograr con este proyecto es que cuando el usuario llegue tenga acceso directo a todas las instalaciones a todos los ambientes que cuenta esta terminal por eso es que se pensó en esta forma muy particular lo ideal es una funcionalidad que tenga una forma circular como la de Potosí ¿no? porque ahí llegas y llegas a un punto donde todo está al alcance ¿no es cierto? entonces pero el terreno no nos daba y tampoco queríamos hacer algo parecido a lo de Potosí entonces de ahí es donde el arquitecto Luis Taboaga se puso a trabajar en esta solución funcional la que nos pareció en ese momento que era la más adecuada y nos pusimos a trabajar en esa forma es de ahí donde nace esta forma de toda la fachada toda la fachada y es ahí como queda bueno nosotros como usuarios ni bien entramos a la terminal ¿qué es lo que vemos? bueno primero te explicaré que el acceso nos ha condicionado también los accesos ¿no? como tú ahora puedes ver el terreno está ya adecuado las vías ya están adecuadas con pendientes acordes a que pueda transitar una movilidad un bus ¿no? las pendientes están adecuadas la consultora hizo hacer un estudio de vías con ingenieros especializados es de ahí donde se hace un movimiento de tierras es lo que ya comentó el ingeniero Carmelo Valda que se hará un movimiento de tierras el movimiento de tierras es considerable pero nosotros tuvimos que decidir en hacer movimiento de tierras o hacer plataformas entonces ahí es donde vimos costo-beneficio y nos preferíamos hacer plataformas para el tema de andenes y demás que ya te iré explicando posteriormente en el tema del acceso de igual manera los terrenos se tuvo que nivelar se tuvo que queríamos nosotros acceder a una plaza de estacionamientos pero cómoda ¿no? sin sin tener gradas ni tener muchas pendientes es ahí donde lo primero que se pensó es en una plaza de acceso cómoda que alberga alrededor de 170 espacios de parqueo para el público y tiene un área para para el personal de la terminal también ¿no? entonces lo que se piensa es la mayoría de las personas vienen sus vehículos propios pero también hay una cantidad de personas que usa el servicio público es ahí donde se puede apreciar en la parte central las paradas momentáneas de los buses ese es el eje estructurador para de donde parte el esquema funcional para acceder a la terminal muy bien y ahora una vez entrando a la infraestructura bueno al acceder tienes las dos opciones tienes al llegar tú tienes tú puedes apreciar los dos cerros como te dije tienes la opción de entrar por cualquiera de las seis puertas que tenemos al acceder lo primero que ves son las taquillas ¿no? las taquillas para que tú vayas y accedas a comprar tu pasaje pero ahora ya también se ha pensado en hacerlo vía internet ¿no? ni bien llegas a la plaza de al hall por decirte tú ves unas rampas pero son unas rampas mecánicas ¿no? así como los ascensores mecánicos hemos podido pensar en unas rampas mecánicas las cuales van a facilitar el acceso a la planta de abordaje pero tú vas a poder poner tu maleta ya no vas a estar cargando vas a poner en la rampa y vas a bajar con una pendiente bien leve hacia ese sector entonces de esa manera hemos podido interiormente espacialmente dar sensaciones ¿no? al usuario por eso no es totalmente plana tiene desniveles además que el terreno nos condicionaba hemos jugado con varios niveles el proyecto actualmente cuenta con cinco niveles que les vamos a ir explicando pero seguimos en la parte de ingreso ¿no? entonces uno puede ver y al ingresar tú tienes a la mano izquierda la plaza de comidas tienes a la mano derecha el área administrativa tienes enfrente la rampa la rampa bajas a la sala de espera de la sala de espera tienes el área de abordaje y entonces ahí se va estructurando en las plantas todo lo necesario todo lo que necesita la terminal para que pueda funcionar bueno ahora pasamos al otro nivel bueno entonces nosotros también una de las premisas también del proyecto era volver este este equipamiento algo similar a un aeropuerto pero en una terminal terrestre es ahí es ahí donde hemos pensado que tiene que tener áreas comerciales plaza de comidas entonces tiene unos sectores donde tiene área wifi para que el usuario que está esperando pueda conectar sus equipos entonces en las salas de espera tenemos distintos lugares distribuidos conectores para que todos puedan conectarse a las zonas wifi en el siguiente nivel bajando con las rampas tenemos las tiendas comerciales frente al área de espera entonces el usuario que está esperando puede también hacer compras puede hacer paseos tenemos sectores turísticos puestos informativos y el usuario puede ver la llegada de su flota y todo es computarizado por eso hemos querido dar la idea de que es un aeropuerto entonces todo como cuando llegas al aeropuerto tienes tus todo con monitores puedes ver las llegadas las salidas al implementar eso en la terminal todavía la gente va a ir gritando ofreciendo los pasajes o ya no bueno eso eso se va a tratar de regularizar pero nosotros en el diseño hemos visto sistemas de sonido hemos visto sistemas de pantallas de información y puestos informativos donde el usuario ya no tendría que hacer eso pero tú sabes como en todo lado la gente a veces tiene que empezar a acostumbrarse a otro sistema de algo moderno entonces yo creo que va a seguir habiendo gente pero se va a ir regulando de alguna manera otra característica del proyecto es que se ha modulado de tal manera que cada espera tiene cada carril tiene su área de entrega de equipajes eso es algo innovador que lo ha pensado muy bien el equipo de arquitectos donde los carriles están numerados y el área de entrega de equipajes también está numerado entonces tú vas dejas tu equipaje y puedes sentarte y a la hora de cuando llegas cuando haces también la llegada tú ya no o sea la idea de esto es que ya no hagas cola esperando afuera del bus tú entras como en un aeropuerto y las maletas entran por un sistema que hemos pensado bien para que pueda ser directo a cada sector donde se recogen los equipajes entonces ya tú esperas a que te llamen y te entreguen tu equipaje una vez dejando en el andén a los pasajeros los pasajeros ya entran recogen las maletas los autobuses hacia donde pueden ir tienen alguna área para los autobuses bueno este es un sistema también interesante nos vamos a la parte posterior del terreno donde ya se están manejando plataformas las cuales han sido pensadas precisamente para que podamos vencer los desniveles del terreno pero a la vez nos sirva para hacer algo innovador nosotros debajo de la plataforma de andén hemos puesto la entrega de las encomiendas tienen la terminal al centro pero las encomiendas están alrededor entonces uno tiene que ir afuera y tiene que recoger en este caso no se ha pensado tan bien que debajo de cada o sea que son alrededor de 128 empresas tiene su propia área de encomiendas y está por debajo entonces el usuario puede acceder por dentro de la terminal directo a las encomiendas o también puede que es lo que la mayoría hace es venir en su propia movilidad y acceder recoge su encomienda hace un circuito de salida llega al área de parqueos y se va entonces es algo que nosotros nos ha gustado bastante porque es bien práctico no tendrías que bajarte a tu movilidad directo llegas recoges y te vas también hay facilidades interiormente está pensado con rampas para discapacitados todos acceden a todos los lugares de la terminal entonces el bus hace el recorrido deja al pasajero y luego baja y deja las encomiendas y algo también que es importante resaltar es que tenemos nosotros parqueos para para buses mira te comento como anécdota yo vivo cerca de la terminal y es un caos de verdad que las flotas están por donde quieren parqueadas no sé por qué tienen esa costumbre de las bocinas para que les hablan pero la puerta no sé pero es todo un problema entonces todo eso nos ha llevado a pensar en que la terminal tiene que tener sus propios parqueos y tiene los espacios suficientes para que las flotas puedan parquear incluso pueden quedarse ahí toda la noche o esperar su turno y tienen el circuito para volver al área de antenas al quedarse en la terminal tienen algún sitio que tengan de mantenimiento y lavado sí la terminal tenemos en este sector un área donde termina encomiendas podemos ver una sala precisamente para los conductores donde tienen todas las comodidades ¿no? tienen billar tienen su propia cafetería tienen estares televisores para que ellos mismos puedan descansar tienen tienen dormitorios momentáneos para que los que quieran descansar puedan hacerlo y seguidamente tenemos el área de mantenimiento ¿no? donde pueden las flotas hacer incluso también tenemos el área de lavado entonces todo está sistematizado para que la flota haga el recorrido y pueda funcionar correctamente bueno y sobre todo para que ya no salgan a congestionar la ciudad ¿no? exacto esa es la idea ¿no? por eso también el sector y les estamos dando todas las comodidades para que ellos puedan estar incluso ya ya no tienen ya no tendrían la opción de quedarse a dormir en las flotas ¿no? que es algo que generalmente vemos bueno y es algo que los choferes necesitan por ir conducir tanto tiempo por la noche necesitan un área de descanso entonces por eso mismo hemos pensado en un sector es una especie de de pequeño hotel por decirlo dentro de la terminal donde el el chofer puede salir de su flota ir a descansar cómodamente ¿no? y no estar durmiendo dentro del compartimento exacto descansar y esperar su turno o simplemente dejar el autobús y salir de la terminal y irse a su casa exacto bueno tú como arquitecto que estuvieron más cerca en todo lo que fue la la planificación de toda esta maqueta ¿qué resaltarías de ello? es que nos hemos encariñado tanto con el proyecto hemos visto cada detalle cada solución que 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 íbamos planteando algo interesante de rescatar que la gente sepa se ha diseñado alrededor de la cubierta unos canalones los cuales tienen drenajes cada cierta modulación o sea no tienen que preocuparse porque está bien pensado se está usando materiales de última tecnología la cubierta tiene un sistema alucín de un material alucín con un con un revestimiento de poliuretano el cual hace que sea totalmente impermeable entonces podemos decir que ahí es donde más hemos tardado en solucionar ese tema para que no haya filtraciones en caso de granizadas y esas cosas no va a haber el problema de que existan goteras dentro de la terminal no va a haber pero eso está en función a la empresa que construye nosotros hemos diseñado de tal manera que ya les estamos dejando todo listo a las empresas como para que no tengan problemas otro elemento importante que siempre vamos a resaltar son los dos elementos que jerarquizan el volumen que son los dos cerros abstractos que los tenemos en la parte ni bien tú llegas la idea es que ni bien llegues puedas darte cuenta que son los cerros de Sucre el Cicacique y el Churuquera eso es algo que hay que rescatar y también importante rescatar las plataformas este sistema no hay aquí en Bolivia a nivel internacional hemos visto algunos cuantos ejemplos pero es algo novedoso manejar plataformas para las maniobras de las flotas bueno y como tú me comentabas la gente no está acostumbrada a estas cosas crees que ellos van a aceptar el hecho de que su equipaje tienen que recogerlo teniendo en cuenta de que mucha gente llega y quiere recogería porque muchas veces llegan y se van directo al trabajo ¿qué va a pasar en esos casos? precisamente por eso se ha pensado muy bien hemos tardado mucho en resolver ese tema para que sea totalmente fluido por eso está pensado que cada carril tiene su propio su propio entrega de equipajes está totalmente relacionado no se van a perder no van a ir por todo lado los equipajes es totalmente directo se deja ni bien está bajando el pasajero inmediatamente va a recoger entonces es algo que esperemos lo implementen y funcione de esa manera pero como siempre sabemos que va a haber uno que otro que va a querer sacar espero que normen ese tema las autoridades bueno el terreno aproximadamente 7.2 hectáreas el proyecto tiene 25 mil metros cuadrados de superficie construida podemos ver que en la parte exterior estamos dejando un área de de crecimiento en la en una de las colitas que la llamamos nosotros tenemos tres carriles para el área internacional 25 carriles para el área interdepartamental y 15 carriles para el área interprovincial entre los ambientes que también cuenta la terminal tenemos como ya mencioné la plaza de comidas que está contemplada para 160 personas tiene 18 tiendas comerciales tiene 7 puestos de comida algo interesante también es que hemos metido el área de la defensoría de la niñez en el área administrativa que tiene su sala de espera tenemos espacios para la FELCC para la FELCN tenemos un área de control central donde podemos monitorizar todo lo que está funcionando todo lo que está pasando en la terminal se ha implementado salas o espacios donde la gente que a veces llega y no tiene donde quedarse pueda tener un descanso cómodo también tenemos como les dije puestos informativos de turismo hablando de la empresa ¿cuántos arquitectos han trabajado en este proyecto y qué recorrido tienen? bueno eso es interesante que lo mencionas porque esto ha sido producto de una licitación como les comentaba donde se ha podido reunir bueno la empresa ha reunido a los mejores profesionales de su área en ese sentido la empresa JLTA Tahuada Asociados tiene un gran recorrido tiene varios proyectos de gran envergadura personalmente yo he participado en grandes proyectos como el teleférico de Oruro he diseñado la facultad de ingeniería civil el parque Bolívar la nave industrial de francesa los laboratorios industriales actualmente estoy en otro proyecto que va a ser también de gran repercusión a nivel nacional es el proyecto de biblioteca y archivo nacional de Bolivia entonces como puedes ver tenemos bastante experiencia en este tipo de proyectos y estamos orgullosos de haber formado parte de este proyecto con la empresa JLTA y asociados bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa gestión y democracia y nada esperemos que este sueño se haga realidad muchos chukizaqueños lo esperamos si incluyéndonos nosotros hasta ahora teníamos esa duda que lo harán no lo harán queremos que este proyecto realmente se construya nosotros vamos a hacer todo lo posible de estar siempre en la supervisión estar velando que el diseño no se cambie de eso la población que esté tranquila mientras podamos vamos a estar ahí entonces esperemos que esto que estamos mostrando y hemos podido plasmar sea de realidad bueno muchísimas gracias ingeniero Burkato por acompañarnos hasta otra ocasión continuamos con mucho más de gestión y democracia gracias por acompañarnos en esta oportunidad nos encontramos con la directora de Gidepedis de la gobernación de Chukizaca quien nos hablará del mes de la persona con discapacidad adelante Cintia así es Sharon comunicarte y comunicar a toda la teleaudiencia que en este momento está junto a gestión y democracia que nos encontramos con la licenciada Marilyn Partes ella es directora departamental de la dirección de atención a las personas con discapacidad a la cual le damos la bienvenida bienvenida directora al programa gestión y democracia muy buenos días muy gustoso de estar aquí poder informar a toda la población de las actividades de la norma en favor de la población con discapacidad no solo a nivel departamental sino también a nivel nacional bueno estamos en el mes de las personas con discapacidad Marilyn sin embargo tenemos diferentes actividades como gobernación y por supuesto con el apoyo de otras instituciones se están realizando tanto a nivel municipal como a nivel de Chiquisaca ¿cuáles son esas actividades que se tienen? así es de acuerdo a ley el 15 de octubre es el día nacional de las personas con discapacidad nosotros como gobierno autónomo departamental no solo hemos querido reconocer hacer actividades ese día sino hemos hecho una agenda del mes de actividades yo sé que es mínimo inclusive hacemos todo el año pero más o menos el mes de las personas con discapacidad las actividades que se hace es como un examen que se toma las instituciones quienes trabajamos con la temática de discapacidad hemos empezado en sí ya lo que es el día miércoles nuestras actividades a la cabeza de lo que es el psiquiátrico el Gregorio Pacheco todas las actividades se han empezado antes de este mes ya de todas las maneras se han coordinado todas las actividades como por ejemplo lo que establecía el curso de actualización de psicología clínica lo que es en psiquiatría lo que se ha tenido un evento muy grande ha sido el aniversario de reconocimiento a profesionales destacados en el instituto del psiquiátrico estaban en su igual aniversario en lo que es ahora lo que estamos avanzando es la detección del tema de agudización visual que quiere decir que muchas personas en etapa educativa muchos niños niños adolescentes especialmente niños niñas muchos padres piensan que la persona no tiene la capacidad de captar o no atiende es un niño muy distraído sin embargo posiblemente está atravesando una malefacción del tema visual entonces se ha decidido hacer una campaña del tema visual muchos niños niñas están todavía y los padres a veces por el desconocimiento y tal vez por el factor económico también no la han podido llevar a un especialista y poder ver que problemas visuales tienen el año pasado hicimos el auditivo para niños niñas la detección temprana se denomina y lo mismo vamos a hacer con el tema visual a la cabeza de aprecia para definir ya nuestra campaña agarrando centros de educación centros de educación especialmente de lugares periurbanos del municipio de Sucre y bueno si todo sale bien el tema también es llegar a los diferentes municipios así mismo tenemos responsabilidades como el lanzamiento de todas las actividades que se ha hecho lo que estamos todavía en camino son el inicio de la campaña gratuita también en el tema de psiquiatría vamos a empezar a hacer el 10 de este mes bueno vamos a empezar el 10 hasta lo que es todo lo que es neurología psicología vamos a empezar todas esas actividades y bueno la feria de salud mental en realidad el psicopedal psiquiátrico tiene una actividad muy larga que empieza y termina hasta toda la semana de la primera semana de octubre hasta el 15 sin embargo Marilín tenemos el 15 de octubre se recuerda el día de la persona el día nacional de las personas con discapacidad que tenemos ese día como actividad grande para esas personas con discapacidad y de ahí en adelante bueno nosotros como institución lo que se ha hecho es unificar con las instituciones que nos trabajan con la temática de discapacidad vamos a empezar con una misa dando como cuando llevamos gracias a la vida dar gracias por la vida que se tiene es un ejemplo que ellos nos dan las personas con discapacidad de mostrar a toda la población que no hay barreras ellos no se las ponen menos nosotros tenemos por qué ponérselas y después empezamos nuestro desfile que siempre hemos hecho y nuestra convivencia queremos agradecer a lo que es Fabriles que nos está prestando el salón que tienen estamos invitando a algunos grupos para poder ser parte de esta actividad social que tal vez ellos rara vez por su lugar de discapacidad pueden acudir a centros normales de fiestas etcétera nos va a haber una convivencia interinstitucional y orgánica con las asociaciones institucionalmente vamos a poder demostrar cómo las personas también se desenvuelven ese es el día especial que también estamos solicitando a lo que es el Ministerio de Trabajo la SUETO también tenemos personas con discapacidad que están incluidas ya laboralmente algunas son directas como en el caso de personas que ya trabajan y bien algunos son tutores y tutoras entonces cuál es la idea de que ese día el SUETO que tengan libre puedan participar de esas actividades pero ya con la persona con discapacidad porque es gracias a esa persona que posiblemente el padre la madre también esté gozando de un derecho entonces el objetivo es llegar a eso entonces ese día va a haber esa actividad grande y bueno ahí también se han sumado todas las instituciones empezando de las instituciones que nos trabajamos con la temática de discapacidad los centros de atención como son las humanas tenemos el psiquiátrico el psicopedagógico las fundaciones ETI Taller Protegido Sucre tenemos todo lo que establece el Sol en Casa tenemos todas las instituciones unidades educativas tenemos en Sucre cinco unidades educativas de educación especial a nivel departamental 15 entonces ¿qué se está sacando? es un instructivo que a nivel departamental ese día si evidentemente muchos no van a llegar al municipio de Sucre pero en el municipio donde se encuentran hacer el reconocimiento salir a desfilar hacer como se dice tener presencia institucional presencia orgánica presencia de las personas con discapacidad y así también sensibilizar a la población la comunidad de que el sector con discapacidad está organizada y tiene derechos eso es el 15 de octubre así es por el día nacional de las personas con discapacidad sin embargo después de ahí tenemos actividades porque bien hemos tenido un lanzamiento que ha sido de un festival que se va a llevar a cabo en el municipio de Mojocoya también así es empezamos el día bueno al día siguiente 16 tenemos el inicio de lo que es el cine de salud mental esto está al psiquiátrico responsable tenemos el rarity de bastones blancos el 16 de octubre es el día nacional del bastón blanco las personas con discapacidad visual se va a hacer un rarity a nivel de lo que es Sucre festival que el 16 empezamos el festival de expresión con mis manos artísticas esto va a ser igual con fue alegría el 17 empezamos yo me llamo segunda versión que esto va a ser en el coliseo del psicopedagógico ciudad joven esto ya es con los chicos chicos de lo que es el centro psicopedagógico donde tenemos a jóvenes desde los 0 años hasta los 18 después tenemos la feria de adaptación curricular que es una feria productiva donde el eti es la instancia ellos lo que van a hacer es una feria educativa ya que ellos han avanzado mucho en el tema educativo tenemos lo que es igual tenemos otra otra feria educativa de la escuela del instituto psicopedagógico también se tiene y va a ser todo esto en sus mismas instalaciones tenemos la jornada científica en este caso va a ser la facultad de medicina el lugar y también lo está haciendo psiquiatría entonces tenemos lo que es la tarde de discoteca todos los días tenemos una actividad todos los días en un día a veces tenemos cuatro o cinco actividades de todas maneras las actividades grandes que está organizando el área de discapacidad del gobierno autónomo departamental es el festival cultural por mi derecho a mi expresión la elección de Miss y Mister simpatía rompiendo barreras eso vamos a hacerlo en coordinación al psicopedagógico ahí se van a poder participar todo relacionado a lo que es esta instancia todas las asociaciones de educación van a poder participar con la presencia directa tenemos el sexto festival de Mojocoya que empezamos el 18 y el 19 de octubre que se hace en este caso todo lo que es Chiquisaca Norte vamos a participar con nueve municipios con la presencia desde las personas con discapacidades de los responsables va a haber dos actividades tres grandes que vamos a empezar igual con la recepción la misa después empezamos haciendo las actividades de primero se hace una feria expositiva también qué es lo que han avanzado en los municipios cuánto han hecho se demuestra qué cosa han avanzado después pasamos a la segunda fase que es el festival cultural cada municipio viaja con su ropa usted vería las personas con discapacidad auditiva que denominamos sordas bailan bailan zapatean han ganado premios entonces ahí queremos agradecer para esas actividades que ya he mencionado la suma de muchas instituciones como la Fiscalía General como Vías Bolivia como tenemos instituciones pecaría por nombrar tenemos un montón de instituciones que Yacimientos nos manda Francesa premios para esas actividades lo que sea lo que sea y este y tenemos entendido que estos premios no sacan de caja chica ni nada por el estilo sino que la población trabajadora que está en esas instituciones se pone una cota agarra y dice yo voy a llevar un kilo de arroz yo voy a llevar otro no sé una harina etcétera entonces nos traen canastones comunes canastones que ellos lo organizan sin gastar platas del Estado se podría decir sino lo hacen voluntaria y socialmente entonces eso es muy lindo de reconocer y creo que para eso es nuestra última fase que hacemos el reconocimiento a todas estas instituciones quienes nos hacen llegar un granito de harina que nos hagan llegar un kilo de arroz nosotros estamos felices porque ese kilo de arroz va a llegar a esa persona que se esfuerza participa baila canta y Mojocoya es eso en Mojocoya vamos a invitar también a los medios de comunicación que puedan ser parte puedan acompañar hacen una actividad deportiva y un campeonato que se hace y vuelvo a repetir la manera como se expresan en las actividades bailan hacen deporte rompen todas las barreras que una persona pudiera tener entonces es lindo lo de Mojocoya y bueno tenemos todos los días actividades vamos con el reconocimiento tenemos el tema de la graduación las personas con discapacidad que están con el tema de las capacitaciones que igual se ha lanzado y bueno lo último el festival cultural que también va a ser en el teatro 3 de febrero terminamos el 14 de noviembre esa es la última actividad si es nuestra última actividad que sería el festival cultural que también lo está organizando lo que es el psiquiátrico entonces esto va a ser en el teatro 3 de febrero creo que es una actividad muy grande muy linda también entonces vamos a acompañar en todas las actividades como institución y pedimos hemos mandado nuestras cartillas de lo que es nuestra cartilla sin barreras por un mundo sin barreras invitando a toda la población invitamos también que se sumen a nuestras actividades y puedan recoger su cartilla de actividades en lo que es el Dide Peris al frente de la Salvietica y Martín Cruz número 50 y nosotros podemos obsequiar y todas las personas interesadas en poder participar de cada una de esas actividades puedan hacerlo no tiene un costo no se priva de nada lo único que tenemos que tener es un poquito de tiempo y voluntad bueno interesante realmente todas las actividades que se llevan a cabo para las personas con discapacidad con ellas en diferentes municipios y también en el municipio de Sucre muchas gracias por asistir al programa gestión y democracia Marilyn gracias por toda la información la reflexión que da toda la población chiquizaqueña en el tema de inclusión nosotros como gobierno autónomo departamental partimos de una simple acción de que la única manera de romper la barrera de esta exclusión histórica que tiene la población con discapacidad es unirnos trabajar muy unidos transversalmente quienes no tenemos discapacidad no darles la tarea a ellos no darles la tarea a las personas personas con discapacidad de que por sí ya tienen una barrera y nosotros como instituciones tener la capacidad de unificar nuestros programas tener la capacidad de unificar nuestras acciones sin necesidad de que la población con discapacidad nos pida ese apoyo y eso va para todo el sector no solamente para las unidades de atención tampoco solo para el Dideperis sino para todas las instancias quienes estamos asumiendo el rol de atención a la población no importa si es infraestructura comunicación etcétera etcétera entonces ese es el mensaje que mandamos el trabajo unido soluciona y vamos a romper mínimamente más rápido esta exclusión histórica que se ha tenido en contra de la población con discapacidad a nivel departamental a nivel municipal y al nivel interno de nuestras familias gracias Maril bueno esa fue la entrevista con Maril Impartes ella es directora departamental de la dirección de atención a las personas con discapacidad no se pierdan las actividades que desde el 15 de este mes hasta el 14 de noviembre de las personas con discapacidad así que les invitamos a que puedan asistir y recoger también la partilla de actividades de la dirección departamental de las personas con discapacidad en el mes de la discapacidad te invitamos a participar de nuestras actividades juegos recreativos festival cultural elección de la mis y mister simpatía misa de acción de gracias por la vida desfile cívico en plaza 25 de mayo queremos contar con tu participación te esperamos por un mundo sin baseras 15 de octubre día de la persona con discapacidad es un mensaje de la gobernación de chiquisaca tiempo de gestión y democracia regresamos el próximo fin de semana con más información gracias a la gestión del gobernador nuestra terminal muy pronto será una realidad así que también les invitamos a las diferentes actividades que se está dando por el día de las personas con discapacidad gracias por acompañarnos en estos 60 minutos de información permiso que se está dando ¡Gracias!